El esnovismo se alborotó con el Viernes Negro. O sea, no falta el que crea que es el día de la comunidad afrodescendiente. No, señor. El Viernes Negro es un día en el que los Estados Unidos hacen promociones. Pero allá se llama Black Friday. Debe estar el señor en la casa. Para mí, Viernes Negro es cuando me dicen en la oficina que pagan el lunes. ¿Saben qué? Uno ve promoción en Colosvia. Por Viernes Negro le hacemos media tintura. ¿Vos te imagináis la abuelita saliendo de la peluquería? La mitad del pelo rojo y la otra mitad blanco. Y aparece el primo montañero. ¡Berriondo! A María Abuela, ¿qué greñero tan feo? Parece un bocadillo con queso usted. No, pero hay que aprender. En Estados Unidos las promociones son con clase. Compre un smartphone y le regalamos audífonos, bluetooth. Pero aquí, compre un pollo apanado y le regalamos cuatro papas y una arepa. Tiene más presencia un cucurucho de hogao que esa promoción. Nosotros sucumbimos ante el mercado. Nos volvemos esclavos de lo que compramos, haciéndonos creer que lo necesitamos. Interesante, pero discutible. ¿Vos te imagináis el primo montañero? ¡Berriondo! ¡Bienvenido a Corabastos Shopping! ¡Le tengo la papa criolla de mil papabais! ¡Vean! Y el café tiene el crudido en el Instagram. ¡Primo! El café tiene el Instagram. Bueno, yo no sé. Y ahí, tengo el palo de mango para la sífilis. No, primo, el palo de selfie, el palo de selfie. Claro que hay gente que aprovecha para comprar por comprar. Y la señora en la casa. Oiga, Brian. Le hablan a usted que compre por comprar. Además, lo hice porque compré el casco de moto. Pero si usted ni quiera tiene moto. ¡Pues cuando la tenga vanita el casco! ¡Ay, Brian, en serio! ¿Tras de mucho bobo? ¿Usted sí? ¡Ay, qué triste! ¡Oh! ¡Fíjese cuántas compras inútiles tiene usted en su casa! No en los inútiles de su casa. Sino cuántas compras inútiles. 50 pares de zapatos, 20 bolsos, 60 collares. Y la pelada en la casa. ¡Ay, agachate, Juliana, que nos pillaron! ¡Maldita sea! Aunque no todos son compradores. Hay unos que son solamente lolos. ¿Qué es lolos? ¡Culturízate con su su! Lolo. Persona que va a un almacén a mirar, pero no compra nada. Palos elegantes, vitrinear. ¿Cierto? Los lolos hacen sufrir a los vendedores. Porque se miden, se miden y no compran. Y la media hora la vendedora es esa risita de te quiero matar, pero no puedo. ¿Cómo lo sientes, señor? Y el mal ahí, lo siento mucho, pero este zapato no me entra, niña. Lo tiene en 42 y ella. Estamos para colaborar, señor. Voy a mirar en bodega. Y se va para la bodega, es a insultarlo a uno. O sea, a meterse a la bodega y dice, viejo pecueco, no me va a comprar nada. Me tiene aquí media hora midiéndose zapatos. Y hay que tener el kit del comprador. Tarjetas de crédito. O sea, hay gente que tiene de todos los bancos, todas las tiendas. Tiene más plásticos que una prepago favorita de un traqueto. Ay, me calenté, ay no. No, ¿verdad? Y no has visto que el que tiene muchas tarjetas es feliz sacando todas las tarjetas. ¿A cuántas cuotas, señorita? A 12. Señorita, es una camisa de 20 mil pesos. Ay, disculpe, ¿a 24 entonces? Entonces, el comprador tiene que tener una amizga consejera. ¿Sí o qué? Porque las mujeres saben de moda. Las lo pueden asesorar. Amiga, ¿cómo me quedaste vestido amarillo? Amiga, ¿esto te queda hermoso? Está en tendencia ese amarillo. Y por dentro pegando. La tendencia esta es quedar como una vaca de la maría. Así sea viernes negro, el colosbiano. Todo le parece caro, ¿o no? ¿Cuánto valen esos zapatos? ¿500 mil? ¿Cuánto? ¿Tienen wifi o qué? Se amarran por bluetooth. Y colosbiano que se respete. Así, así ya den rebaja. Tiene que pedir más rebaja, ¿o no? ¿A cómo las empanadas, señor? A 500. Y si yo traigo el picante, ¿cuánto me la dejan? En 500. Y si me vende solo el guiso, sí. Ay, vea, señor, se la regalo mejor. Y hay una cosa muy importante. Usted en su casa va a identificar, sobre todo a las mujeres. Hay mujeres que tienen orgasmos. Cuando ven la palabra descuento o promoción. Eso es una cosa impresionante. Lucha, se me ve que hayan caminado con el novio. Listo, esos son los tacones de ella, pues. Esos no son los del mal. Y ella ve descuento 20%. Y el novio, amor, ¿qué te pasa? Mira, mira. Después esos zapatos están en promoción. Y el man, los compramos. Sí, sí. No pares, sí. Bueno, te los voy a comprar. Ay, sí, dale, dale. Mi amor, aquí te compras los zapatos. Oh, sí. Donde va, el letrero pague uno y lleve tres, queda embarazada ese día. Debe estar más llena en la casa. Haga de cuenta usted, mija. Haga de cuenta usted.